...hacerle la terminación, que los gobiernos anteriores la hicieron a la casa, entonces con la comisión anterior, que son todas de la nueva comisión también. Bueno, ¿con qué sensación se queda luego de haber hablado con el intendente y el ingeniero Niederle? Muy contenta, muy contenta y feliz porque van a hacerla, ya se han comprometido, en una semana empieza la obra. Bueno, no hay que hacer mucho, decían, ¿no ha sucedido mucho deterioro en cuanto al tiempo que ha estado abandonada? No, 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 no es mucho, son puertas, un baño, la cocina y bueno, ya se va a ver qué proyecto se hace porque la estructura está muy buena. Hablábamos con el ingeniero Niederle con respecto al uso, él no tiene mucho que ver en esto, pero sí han hablado con el intendente en lo que tiene que ver con un hospedaje arriba, abajo algunos consultorios. Sí, eso se va a decidir plenamente con prueba, si se lo hace de la gente que realmente no tenga dónde estar, ni tenga monetariamente para pagar a dónde estar para el tratamiento. Eso va a estar totalmente contratado por la persona que venga, si es así, si se va a hacer, todavía eso no está decidido. La cercanía de la terminal también, por ejemplo. Sí, también la cercanía de la terminal nos favorece mucho para la gente del interior.